... ...una serie de fotos que surge a partir de unas derivas urbanas... ...en la que yo estaba diagnosticando varios barrios de la periferia de Sevilla... ...y de pronto me di cuenta que las que, digamos, dan color... ...ponen vida y están dibujando ese paisaje de lo cotidiano en nuestra ciudad... ...son esta generación de mujeres que, bueno, fueron las que, digamos... ...las primeras habitantes, las pobladoras de estos suburbios... ...y se han tenido que hacer a lo largo de todo este tiempo... ...con este entorno de proximidad que en un principio era bastante hostil... ...cuando estos barrios se crearon, en muchos no había ni equipamiento... ...ni comunicaciones, ni nada, ¿no?... ...y bueno, yo vi como ellas, poco a poco, en sus relaciones de socialización diaria... ...tanto en sus paseos hacia los mercados de abasto... ...hacia las plazas, en los lugares de cuidado, ¿no?... ...los colegios, las... ...estaban tejiendo... ...eso que llamamos, pues... ...la vida cotidiana de los barrios, ¿no?... ...realmente es una mirada... ...en la que nos hemos reparado mucho, ¿no?... ...de hecho un amigo me decía... ...ahora las veo por todas partes... ...digo, es que estaban ahí... ...lo que pasa que... ...que pasaban desapercibidas, ¿no?... ...cuando ellas hacen... ...pues eso, desde hace mucho tiempo... ...un trabajo... ...diario e invisibilizado... ...que de alguna manera sustenta... ...no sólo... ...el cuidado de sus familias... ...sino también el cuidado de sus casas... ...de sus ventanas, de sus balcones... ...y el cuidado de todo lo que tiene que ver... ...con las microeconomías y... ...la socialización en estos barrios... ...es verdad que hay un patrimonio... ...que ellas dibujan cada día... ...o sea, no solamente... ...por las ventanas... ...por las macetas... ...por la ropa tendida... ...por sus vestidos de flores... ...por sus olores a guisos... ...que cocinan cada día... ...y ese patrimonio me pregunto... ...¿dónde se va a quedar, no?... ...porque de alguna forma... ...pues las nuevas generaciones... ...estamos en otras cosas, ¿no?... ...y bueno, también me interesaba... ...poner en valor todo eso... ...y hacernos la pregunta... ...de qué hemos aprendido... ...y en qué se van a convertir... ...nuestras ciudades y nuestros barrios... ...cuando ellas no estén, ¿no?... ...pues si... ...en cualquiera de las fotos... ...que he ido haciendo... ...si me imagino esas fachadas... ...sin esas macetas, por ejemplo, ¿no?... ...eh... ...o sin ellas por la calle... ...pues de pronto se me viene... ...la imagen de la ciudad distópica... ...y bueno, esto es una reflexión... ...que me gustaría hacer... ...hacia el futuro de nuestros barrios". ...y... ...y... ...y...